Bienvenidos a Cuidemos el Planeta.org. Hoy vamos a hablarte del serio, qué es y para qué sirve. Continuamos con nuestro recorrido por los elementos del grupo 6 de la tabla periódica, los conocidos lantánidos. En esta ocasión nos enfocaremos en el serio, un elemento de aspecto similar al hierro y con aplicaciones variadas en diversos campos. Este particular elemento es el más abundante del grupo de las tierras raras y se puede encontrar fácilmente en distintos minerales de la corteza terrestre. Si te interesa conocer más sobre él, quédate hasta el final, pues en momento te enseñaremos todo lo referente a este elemento. ¡Vamos a comenzar! ¿Qué es el serio? El serio es un elemento químico cuyo número atómico es el 58. Como mencionamos en el inicio, este pertenece al grupo de los lantánidos, siendo el segundo del mismo y ubicándose entre el lantano y el praseodimio. Al hablar de su apariencia física, muchos suelen mencionar al hierro, pues comparten un tono gris metálico similar. Sin embargo, a diferencia de este último, el serio se oxida con gran facilidad al entrar en contacto con el aire, ganando un color rojizo rápidamente. Se trata de un elemento muy dúctil y de gran abundancia, representando un 0,0046% del total de la corteza terrestre. Para conseguir un poco de este material, se suele recurrir a diferentes minerales, siendo los más comunes la cerita, la vasnacita y la monacita. Gracias a la facilidad que tiene para encontrarse, distintas industrias han puesto el ojo sobre este elemento, encontrando en él una materia prima muy económica. Producto de esto es utilizado en campos tan variados como la fabricación de esmalte y de instrumentos ópticos. Descubrimiento del elemento La historia de su descubrimiento se traslada a 1803 a manos del químico alemán Martin Hendrich Klapporth y el médico John Jacob Berzelius. De manera independiente, también se le suele atribuir a Wilhelm von Hinsicher. Si bien Hinsicher fue el primero en encontrar el elemento, la dupla conformada por el químico y el médico, se encargó de identificar y documentar todo para que el serio fuera admitido como un descubrimiento suyo. El nombre del mismo está inspirado en Ceres, un planeta enano que fue encontrado en 1801. Asimismo, comparten nombre con la diosa romana de la agricultura. ¿Para qué sirve el serio? De forma similar al resto de los elementos que forman parte de las tierras raras, el serio tiene propiedades que lo vuelven apto para diferentes usos. Algunas de las aplicaciones más comunes de este elemento son Su uso principal reside en la industria petrolera, siendo este elemento uno de los catalizadores usados durante el cracking. Fabricación de convertidores catálicos para motores de combustión interna. El óxido de serio es aprovechado en distintas industrias gracias a sus propiedades abrasivas, perfectas para pulir cristales, lentes y reflectores. Asimismo, se usa como opacificante en fritas claras, usando en la formación de esmalte vítreo. En la fabricación de imanes, utilizando como elemento de alineación. Las alineaciones que se pueden hacer con este elemento también son utilizadas en la fabricación de encendedores y piedras de mechero, ampliamente utilizado para fabricar fuegos artificiales. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros videos. Además, puedes compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.